Partiendo del punto en que yo veo a mi hijo, que es el centro de mi universo ahora mismo y pienso, ¿sabes? ¿Cuánta inocencia hay? ¿Cuánta ilusión tiene en cosas tan simples? ¿Cuántas veces nosotros fuimos así? ¿Cuántos de nosotros? Y de hecho todos lo fuimos de esa misma manera y tuvimos derecho a soñar y a pensar que todas las cosas están bien. ¿Cuántas veces nos da la vida? 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 Las más maravillosas, las que nunca se olvidan, se hacen con detalles. Vas a contarme lo mal que lo pasaste. Mucho mejor mirar adelante Tanto amor tan inmenso No tengo más, toma lo que soy El mundo es para ti No pierdas más el tiempo Porque tú me has enseñado Que las más grandes cosas Las más maravillosas Las que nunca se olvidan, se hacen con detalles Y es que tú me has enseñado Y es que tú me has enseñado Que las más grandes cosas Las más maravillosas Las que nunca se olvidan, se hacen con detalles Tus pequeños detalles Y es que tú me has enseñado 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 Gracias por ver el video. ¿Entonces a qué has venido? ¿Me quiere decir? ¿Para contestar o no? ¿Sabe por qué quiere hacer teatro? Realmente tengo muchísimo interés en saber por qué ha venido aquí. ¿Sabes? A mí también me encantaría cambiar este mundo. Hay una canción que me gusta mucho de Depeche Mode que se llama Try Walking On My Shoes. Si tú caminabas en mis zapatos y tuvieras las mismas citas que tuve yo y tuvieras, ¿sabes? Te darías cuenta de muchas cosas. Yo creo que orgullosamente cometería los mismos errores. ¡Gracias! ¡Gracias!